Hoy es jueves 21 de diciembre de 2003, estamos en el día número 539 de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Recuerde que tenemos otro virus, el JN.1, en una nueva cepa. Aquí comenzamos a hacer los días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé, desde el 1 de julio de 2022. Porque el 30 de junio de 2022, el gobierno colombiano terminó con la emergencia sanitaria. Con la información del 15 de diciembre de este año, dada por el Ministerio de Salud, que nos dice que en Colombia se han contagiado hasta el 15 de diciembre 6.384.948 ciudadanos colombianos. Y han fallecido hasta el 15 de diciembre 142.727 colombianos. En el mundo se han contagiado 771.833.735 ciudadanos del planeta Tierra. Y han fallecido 6.982.739 ciudadanos del planeta Tierra. El país con más contagios es Estados Unidos y con más fallecimientos. Con 103.436.829 norteamericanos contagiados y 1.144.877 norteamericanos fallecidos. Le sigue Brasil con fallecimientos, con 702.118 ciudadanos brasileños fallecidos. Y de tercero está la India, con 533.300 indios fallecidos. Colombia está en el 13º lugar. Debemos de usar tapabocas, sobre todo cuando estemos al lado de los adultos mayores, porque la pandemia todavía no se ha ido. 539 días de la pandemia sin emergencia sanitaria en Colombia.